Bueno, ya estamos en el segundo bloque. Hoy cocina la querida Carla Palmieri. Ahí va, eso. Llega mi delivery de pedidos ya a Market. Chicos, ¿estuviste de vacaciones alguna vez o qué? No, no, no. Lo que pasa es que antes de empezar tu bloque hace rato, yo ya hice mi pedido, por eso está llegando ahora, que llega en menos de 20 minutos. Pedidos ya a Market es mi supermercado online donde hago todas mis compras de la semana. Pero ahora pedí algo para una reunión en casa. Ya llega fin de año y los encuentros con amigos y familia, por eso te tiro un dato genial. Todos los fines de semana de noviembre en pedidos ya a Market tenés hasta 30% de descuento en bebidas, snacks y picadas. Pedí y te llegan menos de 20 minutos a tu puerta. Pedidos ya a Market tu supermercado al instante. Qué bueno, impresionante. Ya me llegó todo. Has pedido de todo ya. Y tengo reunión hoy en casa. Hoy vienen mis amigotas, mis amigotas del colegio. Gracias. Gracias, papá. Ya está todo por la aplicación. Ya está. Gracias. Gracias. Nuestro delivery es siempre de pedidos ya. Máquina. Tengo reunión con las chicas. Déjalo aquí. Karina, Carmen, Carolina, Aramí. ¿Eh? Y Carla. Sí. La Palmi le va a querer dar cocina saludable. Bueno, Carla Palmieri, la Palmi. Cocinamos contigo. Bueno. Arrancamos. Vamos a sellar el lomito que está cortado en rodajitas. Vale. Aquí mismo te lo voy sellando. Sí. Es lomito de cerdo de Ochi, ¿verdad? Que cortaste en unas rodajitas a gusto. Rodajitas. Muy bien. Un grosor, más o menos dos centímetros. Bueno. Eh... A ver. José, le estás acaparando todas sus bolsas. No, la voy a sellar porque ella tiene que hacer otras cositas. Bueno. Bueno, después vamos a hacer un niño envuelto de repollo con garbanzos. El tomate asado y queso muzarella. Muy bueno. Con unas gotitas del aceite de sésamo. Bueno. Carla, a eso vos le diste un blanqueadito, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos con el... Con el... Con el repollo. Con el repollo. Lo que hacemos con el repollo es meterla antes del agua hirviendo. Para ablandarle, ¿no? Sí. Se le ablanda también con la papa. Como había dicho, eh... Lo que hacemos es una técnica con la papa de concentración. Entonces, metemos en el agua hirviendo a los que les gusta la papa frita, de repente en dos tandas. Entonces, lo que hacemos es meter y hacemos una falsa... Fritura. Fritura, ¿verdad? Le ponemos adentro del agua hirviendo. Después agarramos y ponemos un aceite de oliva y sellamos. ¿Es lo que puedo ir haciendo acá? Ok. Bueno, entonces, Palmy hoy está haciendo un lomito de cerdo con niño envuelto de garbanzos y unas falsas papas fritas. Tenemos acá las papas que ya pasaron por agua hirviendo. Tenemos acá un montón de vegetales y este repollo, ¿ven? Le sacó así muy elegantemente las hojas del repollo que pasa por un caldo, ¿verdad? Sí. Pasa por un caldo. Este es, ¿verdad? Sí. Fíjense acá, hay un montón de vegetales, agüita, hierve y esto va unos minutitos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo por ahí va esto? Y ponerle tres minutos como para que no se te desarme la hoja. Como pueden ver, una vez que está eso en el caldito unos minutitos, ahí retiramos. Ya está bien blandito y esto después les va a servir para rellenar. Para rellenar. Ahora yo voy a preparar el relleno. Bueno. Ahora en un mixer metemos los garbanzos. A ver. En el mixer, ¿qué vas a hacer? Voy a poner los garbanzos, aceite de oliva, un poquito de ajo. Ah, qué rico. Una especie de hoja, como un hummus. Sí. Qué bueno. Una pastita de garbanzo entonces. Me gusta, qué buena opción. Palmi, aquí hecha ovino blanco, donde hemos sellado el lomito y aquí voy sellando tu papa. Sí, la papa. Dale. Y cuando esté sellada la papa, ¿qué hago más? Le pones un poquito de ajo, en realidad completo ahí. Sí. Ahí. Y verdeo. Verdeo. Perejil. Perejil. Sí. Tipo unas papitas a la provenzal. A la provenzal. Sí. De repente, si los chicos no quieren verlo verde y quieren hacer una papita así, bien selladita, bien rica. No le ponen perejil y punto. Qué bueno. Me encanta, me encanta. O sea, vamos a imitar a la papa frita, pero sin fritar. Más saludable. Sí. Más saludable. Con la textura. Buenísimo. ¿Puedo echar un poitín más de aceite aquí? Sí, un chiqui. El aceite de oliva es bueno. Ahí está. El oliva es buenísimo. Voy a picar los verdes. Perejil y qué más. Y cebollita. Ajá. Bueno, y estas papitas les va dando vuelta una vez que están bien, ¿verdad? Que ya están bien doraditas. Así es. Le das la vuelta. ¿Este caldito apago? Al caldo lo apagamos y podemos poner ya las verduras acá adentro de nuestro... Ahí que tenés. Cebolla, locote y zanahoria. El esglazado del cerdo que se está reservando. Después vamos a hacer una salsa con toda esta verdura. Se mete todo junto y voilà. Y voilà. Qué rico. Qué rico. Bueno. Cebollita de verde. La carne de cerdo es una carne con mucha proteína. Es muy saludable. Sí. Hablábamos al comienzo del programa también de que tiene un montón de vitaminas, de que tiene un montón de propiedades. Ayuda a la recomposición del cuerpo. La B12 tiene también, ¿no? Que es la B12. Sí, la B12. ¿Para qué la B12? Para el cuerpo, para los músculos. Para los músculos. Para la recuperación muscular. Para Popeye. Popeye el marino soy. Ajá. Sí. Y la verdad, una carne bastante magra, una carne que no tiene grasa casi. Realmente es muy saludable y le tenemos como una carne no tan saludable los paraguayos. Pero realmente se consume muchísimo. La verdad es que sí. Es un mito en realidad que hay acá. Sí. Como un mito que quedó de una época. Y yo le recomiendo a la gente que ya vaya pasando a buscar sus cortes de Ochi para estas fiestas. Porque ya se acercan. Se acerca ya ese pernil, el lomo de cerdo, relleno, el lomito de cerdo. Todo se hace con cerdo para las fiestas. Vos hiciste hace poquito también en un curso algo con cerdo. Sí. Que tenía una pinta, José. Sí, bestial. Entonces, nada. Es una buena época para usar cerdo. Qué bueno. Luego el lomito que hemos reservado aquí, ¿qué hacemos con ellos para mí? Y esperamos que se hagan las verduras. Ah, para la salsita. Claro. Terminamos las verduras. ¿No le metemos aquí? No. Mixamos las verduras. Cuando está la salsa, ahí le metemos al cerdito. Qué bueno. Muy bueno. Me encanta, me encanta. Bueno, y ahí tenés las hojitas de repollo que le vas a... Sí, que le estamos dando el relleno. Un poco de queso adentro. Ah. Y se quedan al lado así, o de la papa, que va a quedar bien acá. Se van a dorar. Ahí. Sí. Ah. Entonces le da saborcito también. Hice dos porque estamos corto de tiempo. Sí, vale, está bien. Ok. Y eso tiene queso y el relleno de garbanzo. El relleno de garbanzo. Ok, perfecto. A ver, Haruno, que no te he visto. Quiero ver. Harun, repollo más. Mientras... Mientras Palmi hace... Aquí. Más de estos niñitos envueltos. A ver, como... Les quiero contar que las butifarritas son un embutido fresco, compuesto de carne picada de cerdo condimentada con sal, pimienta y otras especias. Ideal para las parrillas. O también se pueden consumir en otras recetas, ya que sirven como relleno para las sopas o paraguaya y otras recetas de acuerdo a la imaginación. Es tan deliciosa la butifarrita que se puede comer como más te guste. Otro producto más de Ochi. Productos Ochi lo mejor. Bueno, ahí hemos puesto la pasta de garbanzo. La pasta de garbanzo y le ponemos el queso muzarella. Como para que quede una textura muy rica. Claro, entonces vos comés y se derrite. Y después lo ponemos a la sartén que tenemos. Espectacular. Qué rico, qué rico. Bueno, y acá qué más. Y aquí no esperamos a mixarlo. Hay que esperar a eso, mixamos. Yo creo que ya por una cuestión de tiempo podríamos mixar eso, José, ahí mismo. Sí, sí. Y después ya le terminamos ahí de... Abre el mixer. Esto, el repollito, podría ser, por ejemplo, es una buena idea. Hacer, por ejemplo, en una fuente para horno, ponerle una salsita de tomate por encima. Claro. Algo medio grafinadito. Acá, por ejemplo, se puede asar, le ponemos... Y le podemos poner un limoncito para darle un gusto cítrico que yo tengo acá el limón. Vamos a sacar las papas y voy a tirarle el limón encima. Bueno, bueno, bueno. Toma, misa. Te dejo entonces ya para... Toma. Ok, saco las papas. ¿Sacamos las papitas? Ya. ¿Te parece? Ya. Bueno, así después ya podés... Tirarle el limón a nuestro niño envuelto. Yo sé, yo pongo así, ¿te parece? Sí. Tipo... Ahí va. ¡Groseramente! ¡Groseramente! Es muy importante que la comida saludable entre por los ojos, que sea rica, que se use buena técnica. No va a estar claro. Ahí va. José, ¿qué le estás poniendo? Da un poquito de caldo para poder misar. Bueno. Eso. Ya está. Esto podría ser un buen plato de Navidad, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y saludable. Sí. ¿Vos ya pusiste tu arbolito, José? En el restaurante, sí. ¿Sí? Sí. En casa, no, porque no estoy. Yo sí, la full, la full. ¡Eh! Bueno, ahí está, mira. Ahora le ponemos el limón encima. ¡Ah! Y le da un gusto cítrico. Ese, ese. Ah, el otro, el otro, el otro. ¿Ves? Ese que está ahí. Este. Para apagar. Ahí está. Ahí está. Limón, esto como para desglasar un poquitito, ¿verdad? Sí, le da un gusto cítrico. Te da un tono cítrico, fresco. Sí, muy rico. Súper interesante, ¿eh? Y bueno, por supuesto, acá en la cocina del Fin de Trabajamos con productos de OK. Productos de Conti Paraguay. Y yo te recomiendo el aceite de girasol OK, que es un aceite suave y liviano. Fuente de vitamina E y omega 6. Ideal para cocinar y aderezar ensaladas con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay. Ahí va. Vamos a emplatar. Eso. Ah, muy bueno. OK. Muy bueno. Y el cerdito que vas a poner acá, terminar la cocción y la salsita, ¿verdad? Ah, el mismo se termina la cocción. Sí. Dale. Ahí va. OK. Y ahí agregamos de nuevo el cerdito acá. Eso. Y esto ahí termina la cocción. Termina la cocción. Qué rico. Qué rico. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que estar esto en la salsita? Sí. Y cuando, lo que pasa es que la salsa se termina ya, o sea, las verduras se terminan de cocinar y mixamos. Entonces, después al meter es un hervor y ya queda como una cremita. Ah, OK. Parece, ¿sabes qué? Tipo una sopita de verdura muy sabrosa, muy cremosa. Porque tiene que evaporarse más. Claro. Para que quede. Bueno, ¿y a esto le vas a poner algún tipo de verde o algo para decorar el plato? No. 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 Bueno. Ya queda. Lo que le voy a poner es unas gotitas de aceite de sésamo. Ah, qué rico. Qué rico. Adelante. Un niño envuelto. Mira. Te pongo acá, palmi. OK. Ahí va. ¿Esto ya puedo retirar? Sí. Sí. Ya estamos. Ahí va. El... ¿Qué quieres? Un experimentón. Un experimentón. Oh, Dios. Esto tiene un aroma, pero fabuloso, ¿eh? La verdad. Es muy rico. Sí. Queda bien. Pero sí, tengo que decirles que falta acá un minutito más o menos para que esto se evapore el... Para que cree una cremita. Sí, no, pero el alcohol también del vinito. Sí. Yo te diría, dejamos cocinar esto un poquitito más acá a fuego bajito y presentamos después. Sí, le ponemos a fuego bajito y presentamos a la vuelta de la pausa. ¿Te parece? Sí, me parece. Sí, me parece. Bueno, y a la vuelta de la pausa. Presentamos el lomito de cerdo de palmi y yo voy a hacer unos muñuelos fritos de manzana. Buenísimo, buenísimo. Con esos que antes hacían las abuelas. Una delicia. Eso va a quedar genial. Nos vemos enseguida. José, te cuento que OK ofrece cuatro variedades de aceites de la más alta calidad a un precio accesible y en presentaciones para los más exigentes. OK de girasol, un aceite suave y liviano, rico en vitamina E y omega 6, ideal para cocinar y aderezar ensaladas. OK de canola, potente fuente natural de ácidos grasos omega 3 y omega 9. Aceite soja, un aliado infaltable para cocinar y freír. Y el OK mezcla un aceite de muy buena calidad ya que está compuesto de aceite de soja y canola. Con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay.